La Delegación de Medio Ambiente organiza una serie de talleres que se realizarán en los institutos del municipio para dar a conocer el mundo de las setas entre los más jóvenes. La experiencia piloto se ha iniciado en el Instituto Mar del Sur de Taraguilla. Esta iniciativa de la delegación que coordina el concejal Juan Serván ha dado comienzo durante la presente semana en el Instituto de Taraguilla y durante la misma la empresa Micotime. El Edil Juan Serván se encarga de impartir clases teóricas complementadas con prácticas a alumnos de primero y segundo de la ESO. De hecho, surgió a petición de los propios alumnos del IES Mar del Sur que el pasado mes de enero pusieron en marcha junto al personal docente y AMPA huertos ecológicos en el propio centro con la utilización de elementos reciclados. El Edil Juan Serván ha asistido a una de las clases teóricas junto a una técnico de la Delegación de Medio Ambiente. Posteriormente visitaron los huertos ecológicos del centro donde como clase práctica los alumnos sembraron esporas de varios tipos de setas para su germinación. El responsable de Medio Ambiente, Juan Serván, ha indicado que una vez finalice este primer taller de Taraguilla será el turno de los alumnos del IES José Cadalso tras la festividad de Semana Santa. Micotime, Micoconsultoría Técnica, Innovación Micoturismo y Educación Ambiental es una empresa que está ubicada en la Oficina de Gestión de Recursos Ecoturísticos y Ambientales en Cortes de la Frontera, Málaga. Dicha empresa colaboró con las primeras jornadas micológicas en el Pinar del Rey que se celebraron a finales de 2018 en San Roque.